¡Gran megabailazo! Domingo 17 de marzo, porque tú lo has pedido, dos grandes sensaciones en un solo lugar. ¡Toyote Promotions trae para ti el super show de su majestad! ¡La Brisa! ¡La Brisa por primera vez! ¡Y por si fuera poco! ¡La sensación del momento! ¡El grupo Los Chavos! ¡Juntos por primera vez en San José, Aome, Sinaloa! ¡Habrá área VIP! ¡Reserva tu mesa al 66-81-24-1746! ¡Primeros 500 boletos a 120 con el Copa Lili! ¡La Brisa y Los Chavos! ¡Domingo 17 de marzo en San José, Aome, Sinaloa! ¡Allá nos vemos!